¿Qué es la génesis de la historia y la conciencia de clase? Los principales planteamientos del libro. Tenemos aquí a Alberto Santamaría, que ha venido directamente de Salamanca, que es el autor del libro. Y tenemos también aquí a Montserrat Galcerán. Muchas gracias por acompañarnos hoy, que es una de las principales referentes del pensamiento marxista en las últimas décadas en el Estado español. Entonces, la idea es que los ponentes hagan una presentación de 25-30 minutos cada uno, poder un poco hablar de lo que les parezca más apropiado. Y luego ya iniciamos un poco la discusión. Así que yo no voy a hablar mucho más. Luego, si me animo en el debate, ya aporto algo. Pero bueno, podemos ir empezando ya. Pues nada, muchas gracias por la invitación a presentar este libro. Es un magnífico libro de Alberto Santamaría. Es un libro no muy largo, o sea, relativamente corto, pero enjundioso sobre la obra de George Lukács. Y es un placer volver a leer esos textos, Historia y conciencia de clase, por ejemplo, tantísimos años después de haberlo leído cuando una era joven. Entonces, te encuentras no solamente con un texto que te ha gustado mucho, bueno, que a mí me gustó mucho en su época, sino también con otra lectura por parte de personas que ya no son de mi generación, que ya lo leís también desde otros ángulos. Así pues, os lo recomiendo de corazón porque creo que es un buen libro y además que plantea algunas visiones, algunos aspectos novedosos de este libro y de este autor, y más incluso ahora, que parece que resurge un cierto interés por esos marxistas heterodoxos de los años 20 y 30, como Lukács, como Kors y como algunos otros, en los cuales se ve un auténtico interés por lo que fue la Revolución rusa. Realmente eran gente intelectuales que pensaban que realmente se abría un nuevo periodo para la historia de la humanidad y a la vez una incipiente crítica o desapego o, podríamos decir, distancia con lo que van a ser los métodos más autoritarios y lo que va a ser posteriormente el estalinismo. Eso hasta cierto punto es curioso porque si tenéis en cuenta que la Revolución estaba en los primeros años y que por tanto despertó un apasionamiento total entre muchas personas, el que ya haya estos inicios de, podríamos decir, por una parte de apoyo y de entusiasmo, pero también de cierta crítica, me parece muy interesante. Y este discurso, estos discursos, en el caso de Lukács, pero también de Kors y de otros autores, va acompañado en muchas ocasiones de cuestiones morales que a veces resultan un poco, como que llaman la atención. Es decir, ¿hasta qué punto puede pensarse que realmente la Revolución rusa está abriendo un devenir nuevo en la historia de la humanidad? ¿Es eso así? No. Para la generación mía era evidente que había abierto una etapa en la historia de la humanidad, porque el proletariado accedía por primera vez al poder y eso se suponía que iba a ser un inicio del final del capitalismo. Para la vuestra y para la de Alberto y para la vuestra, y sobre todo sabiendo el final de los años 89, principios de los 90, el desmantelamiento de la Unión Soviética en el 91, el 92 y todo lo que ha venido a continuación, también cabe la duda, también cabe pensarlo un poco retrospectivamente. Es verdad que tendemos a hacer la analogía con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en el primer centenario de la Revolución Francesa, ya a finales del XIX, cuando se da por hecho que realmente la Revolución Francesa había sido un acontecimiento que marcaba un antes y un después, pero no así los textos que son de 1820, de 1830, inclusive en 1848, que siguen pensando que la Revolución Francesa no ha acabado. Bueno, no sé si podríamos seguir tirar de este hilo, porque realmente el final ha sido tan catastrófico que no sé si podríamos pensar, pero lo dejo abierto. A mí es un tema que a veces me da vueltas en la cabeza. Cómo pensar ese periodo, qué es lo que abrió y qué es lo que cerró, si es que ha cerrado algo. Y por tanto esos autores, aunque como digo, tienen por una parte ese entusiasmo por la Revolución y a la vez una cierta crítica en ocasiones, ven desaciertos y problemas éticos y políticos, problemas morales que plantea lo nuevo que está ocurriendo en esos países de socialismo y sobre todo desde un punto de vista, como digo, ético. Hay un párrafo en que tú lo citas y me ha parecido muy interesante la reflexión de Polens cuando dice, Herfon Lukács, bueno le llamo a Herfon Lukács como el señor Lukács, llamó la atención sobre la Revolución Rusa y las grandes ideas que se están haciendo realidad a través de ella. La Revolución Rusa es un acontecimiento de cuya importancia europea aún no tenemos ni siquiera una idea. Está dando sus primeros pasos para llevar a la humanidad, más allá del orden social burgués de la mecanización y burocratización, el militarismo y el imperialismo, hacia un mundo libre en que el espíritu volverá a gobernar y el alma podrá al menos vivir. Esa es una cita de la página 75 de tu libro. La verdad es que la terminología suena un poco rara, porque eso de espíritu, alma, yo qué sé. Pero al menos indica la percepción de esta asfixia, de esa angostura de la sociedad burguesa de la época que producía tanta desazón en los jóvenes intelectuales, como podía ser el joven Lukács. Si conocéis el libro de Enzo Traverso, el de Revolución, él explica que justamente las grandes revoluciones europeas del 1920 son revoluciones en que se unen sectores sociales, especialmente en la Revolución Rusa, lo que llamaríamos el proletariado, la clase obrera, más o menos concienciado, con intelectuales radicales disidentes, intelectuales burgueses o de pequeña burguesía, pero que viven esa situación en su sociedad, en su clase social, como una asfixia, como algo que no les permite desarrollarse ni vivir, que son muy críticos con las estructuras burguesas de la época. También esta conjunción me parece una cosa un poco del pasado, porque realmente la intelectualidad de hoy, aunque lo dejo a los jóvenes intelectuales que estáis aquí, no creo que haya un sector especialmente radical, sino más bien incluido dentro de la lógica de reproducción del capital y dentro de una concepción neoliberal de la universidad y de la producción intelectual, y una clase obrera relativamente desunida y pasivizada, a pesar de importantes movilizaciones, fundamentalmente en clave defensiva, como las movilizaciones que estamos viendo en Francia o en otros sitios. Pero esa conjunción es muy importante para poder entender esa activación revolucionaria durante esa época. Pues bien, Lukács, como muy bien documenta el libro, sería un ejemplo perfecto de esa intelectualidad. Sabemos que era hijo de un banquero, un banquero importante, que se había crecido y se había socializado en el seno de una familia importante de la burguesía húngara, que odiaba su clase, tú dices que tenía una relación como de desprecio, llamémosle así, hacia su madre, que debía ser una señora muy de la burguesía de la época. A mí eso, no sé, como que me llega, ¿no? Pero bueno, se sentía muy lejos de su clase social, despreciaba la hipocresía y el horizonte limitado de su época, y es verdad que algunos de sus biógrafos, tú también citas uno de los biógrafos, citan que sin embargo su padre, con ser ilustre banquero y muy rico, bueno, no es que estuviera muy de acuerdo con las veleidades intelectuales y progresistas de su hijo, pero le costeaba sus esfuerzos, ¿no? incluso a algunos de sus amigos, o sea que en algún momento da la impresión de que se hizo la idea de que su hijo no sería un banquero, pero posiblemente podía ser un gran intelectual, un gran profesor, etc. Y que bueno, al padre, a lo mejor frente a otros padres que han marcado a fuego el destino de sus hijos, haciéndole sufrir eternamente, pues este padre parece que aunque él mostraba mucho desapego, no fue de los peores. Aquí uno de los problemas que tú citas y que los biógrafos suelen citar es el tema del individualismo de la sociedad burguesa, ese individualismo a ultranza, que ellos viven como, desde un punto de vista, llamémosle trágico-romántico, esa especie de comunión, o sí, o enlace muy directo con la naturaleza, con las otras personas, con el entorno social, y por tanto ahí está esa temática del desgarramiento. El ser humano convertido en el homo economicus clásico, un tipo individual que se lo juega todo en su trabajo, su dinero y su esfuerzo personal, pero que carece de relaciones sociales más sustanciales, y por tanto más gratificantes, y que podría llegar hasta estudios actuales de corrosión del carácter, de enfermedades mentales, etc. Un ser humano entendido como un átomo social perdido en un mundo caótico. Eso sería, podríamos decir, el entorno de ese joven Lukács, todavía muy romántico, muy idealista, premarxista, etc. El texto, el libro de Alberto, va siguiendo este primer desarrollo del joven Lukács, atenazado por la búsqueda de un horizonte social nuevo, en que ese desarraigo que él vive de un modo frustrante, desclasado además, como joven intelectual desclasado, pudiera encontrar un alivio. Y esa búsqueda culminará con el descubrimiento del comunismo marxista revolucionario y el ingreso en el Partido Comunista Húngaro recién creado. Que tú lo tratas como una conversión. A mí lo de conversión no me acaba de gustar, porque le da un tono religioso, como San Pablo que se cayó del caballo. Pues es como si este buen señor en un determinado momento se hubiera caído de su caballo y hubiera encontrado una nueva iglesia. Y claro, no creo que su vinculación con los partidos comunistas y con la internacional comunista fuera de este tipo. Pero sí es cierto que él encontró ahí como una propuesta alternativa satisfactoria, que podía suplir, que podía incluso si se quiere curar esta herida. A partir de ahí sigue su compromiso en el Partido Húngaro, su compromiso también con la Revolución Húngara de 1918-19, en la que, como sabéis, fue concejal de Cultura, hizo todo un montón de cosas, y la militancia política posterior. Sin embargo, hay que decir que siendo un militante comunista, podríamos decir clásico, en el sentido de que sigue perteneciendo al Partido Comunista, no sé si toda su vida, no sé si en algún momento, al final, en los años finales, le consideraban un poco como un personaje a respetar. Recuerdo una entrevista que él hizo como en el 66 o por ahí, yo creo, 67, en la cual se quejaba de que su instituto no recibía las ayudas suficientes, estaba un poco marginado y tal y cual, pero bueno, supongo que hasta el punto de marginarle totalmente, no creo que fuera. Sin embargo, como digo, siempre fue un militante un tanto especial. Ahí es curioso que Lukács, que era muy crítico con la socialdemocracia alemana, que le parecía un horror, sobre todo Bernstein, lo cual es comprensible, vamos. Y era muy crítico con el marxismo clásico bolchevique, por decirlo así, con el marxismo-leninismo más clásico. Sin embargo, tenía un cierto deslumbramiento por Lenin. Su libro sobre Lenin es muy interesante, el opúsculo que dedica a Lenin. Entonces, la crítica que Lenin hace sobre el izquierdismo, parece que le tocó en algún momento. O sea, siempre intentó desvincularse de los sectores más izquierdistas, críticos de la política soviética, por decirlo así. O sea, siempre fue un heterodoxo, pero sin embargo, siempre permaneció alineado, podríamos decir, o cercano al miembro del partido. Sabemos que fue miembro destacado del Comité Central del Partido Comunista Húngora y en 1956, cuando la Revolución Húngora del 56, que hay quien dice que fue una revolución como protocapitalista, o sea, una de las últimas cosas que yo leí sobre la Revolución Húngora del 56, que me dejó así estupefacta, fue que era como un precedente de lo que luego ocurrió con el desmantelamiento de la Unión Soviética. Había sido como un primer intento de eliminar ese incipiente socialismo que había en la época, pero todos los textos que yo he leído van un poco en la dirección contraria, que fue una revolución anti-stalinista, pero no anti-socialista, por decirlo así. Bueno, pues él en esta revolución de 1956, cogió también una cartera ministerial en el gobierno del Lim Renagui, que fue muy corto. Por tanto, yo diría, resumiendo un poco esta idea, que el marco histórico de su discurso viene definido por la instalación del socialismo, ponerlo entre comillas, porque son los primeros años y no se sabe muy bien lo que va a dar de sí ese nuevo sistema en los países del este de Europa, a partir de la revolución de 1917 y por el movimiento comunista internacional. E incluso, marcado por el estalinismo, con el que fue crítico, pero con el que mantuvo relaciones de relativa aceptación. Que yo sepa, nunca fue trotskista, sino que siempre fue como muy estrictamente leninista en ese sentido. Mantuvo relaciones también de tensión abierta cuando fue detenido en el 1941. A veces de defensa teórico de la necesidad de un régimen fuerte. O sea, tú citas este caso de cuando ordena fusilar a los que se han marchado del frente sin pensárselo dos veces, o sea, que tampoco era un blando en ese sentido. Sino un tipo que entendía que un proceso revolucionario tiene dosis altas o exige dosis altas de violencia en muchos casos, a veces de crítica. Nunca fue un anticomunista, así como hay otros que adoptaron posiciones anticomunistas. No fue su caso, ni rechazó sus convenciones. Siempre vivió en Budapest, aunque se le tuvo oportunidades de vivir en otros países. A veces le invitaron varias veces a vivir en Estados Unidos y a marcharse de Hungría, cosa que no aceptó. O sea que a mí me da la sensación que aceptó el marco institucional existente y lo que es más paradójico, intentó asumirlo filosóficamente. Cosa que se observa sobre todo en su última gran obra, La ontología, donde intenta hacer un desarrollo de lo que sería una ontología que tuviera el trabajo como categoría central. Tanto que no basculara sobre la categoría del ser humano, que no basculara tampoco como podría ser una ontología capitalista sobre la mercancía y el dinero, sino que basculara sobre el trabajo. ¿Qué ocurriría entonces? Y ahí recurre a sus categorías clásicas, cosificación, alienación, etcétera, etcétera. Construcción revolucionaria, etcétera. A mí ese realismo filosófico del último Lukács, aunque reconozco que es una maldad, me recuerda en ocasiones a la del viejo Hegel, como intentando reconciliarse con lo existente, porque lo existente, si deja abierta una pequeña brecha de posibilidad, es como a partir de lo único que se puede hacer una transformación. Es decir, para alguien que ha superado cualquier ilusión utópica y que a su vez no está de acuerdo o no le gusta el radicalismo izquierdista, que él entiende como una posición derrotista, pasivista, esa especie de realismo filosófico, intentar tirar de la cuerda lo máximo que se pueda en una situación dada, pero aceptando esa situación, sería como una posible posición. Y claro, ahí debo decir que aunque, como he dicho, en su país despertaba no precisamente un gran entusiasmo, pero sin embargo, algunos sectores de la juventud de los años 60 y de los movimientos del 68, sí nos sentimos muy atraídos por este viejo marxista revolucionario y que a pesar de todas las distancias todavía era muy nuestro. El primer artículo, el de qué es marxismo ortodoxo, era casi una lectura como iniciática, porque claro, el marxismo ortodoxo se suponía que era, o el marxismo de Marx, que no se sabía muy bien lo que era, o el marxismo lenismo, y entonces él defienda una lectura completamente diferente de lo que es eso. Bueno, si me enrollo me cortáis. Bueno, quería ir un poco más al libro de Alberto, está compuesto por varios, aunque él luego os explicará, la génesis del libro, está compuesto por varios ensayos que acompañan y preparan la lectura de Historia y Conciencia de Clase. Los dos primeros, el Fausto de Budapest y de San Lukács, al Cámara de Lukács, analizan lo que podríamos llamar el Lukács premarxista, o sea, sus textos iniciales, El alma y las formas, que es uno de los primeros, y la teoría de la novela, y prepara al lector para comprender de modo más profundo el texto clave del libro, que es el más largo, denso y articulado, que es la lectura de Historia y Conciencia de Clase. Los dos capítulos siguientes, por tanto, se centran en la lectura de este texto, y el último, que es un artículo muy interesante, cuenta las críticas contra el texto por parte de destacados miembros del movimiento comunista de la época, que por supuesto lo criticaron de heterodoxo y todo lo que se os pueda ocurrir, y la respuesta de Lukács, que quedó inédita y que es muy, muy, muy interesante. Se publicó, yo creo que no hace mucho, tú lo dices, no me acuerdo ahora de la fecha, y es un texto muy interesante, que, claro, como tú dices, no se sabe muy bien por qué no se publicó. Si fue el propio Lukács que no se atrevió, si fue la revista que no quiso, si fue que era más bien un texto como de reflexión propia para contrarrestar las críticas que le habían hecho, el caso es que es un colofón muy interesante, y el libro cuenta con un prefacio de Michel Lévy, que, como siempre, es un texto cortito, pero magnífico. Bien, luego Alberto se os explicará un poco más, pero, de hecho, el libro a mí me da la sensación que nace en torno al cuerpo central, que es la lectura de Historia y Conciencia de Clase, que hoy le has puesto unas cosas delante y unas cosas detrás, con lo cual el libro queda mucho más completo, pero realmente el núcleo del libro es esa lectura. Y ahí el autor, o sea, Alberto, va trabajando toda una serie de temas centrales en el propio Lukács, el concepto de totalidad, el tema de la organización del proletario del partido, el papel de la subjetividad en el marxismo de Lukács, etc. Son temas que supongo que luego vas a desgranar más y que forman un poco los ejes del libro. Yo, sin embargo, no quería desaprovechar la ocasión para plantear dos posibles temas de debate que creo que pueden generar, bueno, cuestionamientos, polémicas y que me parecen interesantes. La primera, la cuestión de la dialéctica. Claro, en el libro tú la usas como un concepto no discutible, por decirlo así, ¿no? Como un concepto que se entiende de por sí, cosa que a mí me plantea problemas. Reconozco que no es una palabra de moda, que de ser un viejo término que se utilizaba por doquier, el término de la dialéctica. La dialéctica de clase, la dialéctica entre estructura y sobreestructura, la dialéctica de clase, etc. Es una palabra que ha pasado a la trastienda. Dado la importancia del término en Lukács, que también lo toma un poco, aunque él explica que entiende por dialéctica más de una vez, pues yo creo que sería interesante dedicarle algunas palabras y perfilar el sentido en que Lukács lo usa y quizá atarte también pie para que tú nos digas cómo lo ves tú. A mi modo de ver, Lukács, de una manera muy hegeliana, concibe la conciencia como el saber de sí que tiene un sujeto. La antoconciencia, diríamos, es lo que un sujeto sabe de sí mismo, de su propia experiencia de vida, de su propia dinámica de acción, de su propia práctica, dando por hecho que ese sujeto es capaz de tener esa reflexión que le lleva a la conciencia de sí, dando por hecho que ese sujeto no es un individuo humano, o no necesariamente, puede ser un colectivo, puede ser una clase, puede ser el partido, puede ser incluso otros sujetos social y políticamente mediadores, como podríamos decir el soviet, o como podríamos decir el consejo, o el sindicato, pero lo interesante de esta idea es que en todos esos sujetos colectivos el individuo siempre se usa el masculino, nunca se usa el femenino, o sea que esa también es una crítica a la que podríamos hacer, que las mujeres no entramos en ese discurso, al menos no, es verdad que él utiliza el término masculino como un genérico, eso no lo pongo en duda, pero no hay una atención a este punto, pero el individuo se diluye siempre en el colectivo, aunque nunca totalmente, o sea, ahí hay una pequeña diferencia entre el modo, o entre la crítica de Kors y la de Lukács, para Kors el individuo, digamos que, no desaparece totalmente en el colectivo, pero se supedita al colectivo, se subordina al colectivo, y eso da cierta coherencia a estas críticas y autocríticas que el propio Lukács hizo de su propia escritura, y que desde un punto de vista malévolo se ha señalado en alguna ocasión como, bueno, el tipo se plegó ante el estalinismo y no tuvo problema en renunciar o en criticar sus propios textos, yo lo leería más como esa aceptación del predominio de lo colectivo sobre la conciencia individual, aunque ésta nunca desaparece del todo, siempre está ahí, como impugnando, como protestando, y tú dices, tus textos siempre son como un juego de máscaras en el cual, en ese juego, él sin embargo persiste, es decir, que aunque diga, no estoy de acuerdo con lo que dije en aquel momento porque este libro, papapapapa, pero sin embargo, luego reproduce sus textos propios o sus afirmaciones propias, con lo cual, bueno, podríamos decir que esa supeditación es un poco sui generis, pero no reivindica, como sí hace Calcors, por ejemplo, la figura del individuo a la par que la del colectivo, sino que el individuo siempre queda supeditado a ese colectivo, lo cual, claro, parece como que abunda o justifica o fundamenta, si queréis, de cierta coherencia a ese silencio sobre críticas de las que fue objeto, lo hace coherente con su propia posición, es decir, puede que esa conciencia colectiva se equivoque, que el partido se equivoque, puede que yo, como intelectual, con una cabeza me equivoque, entre esos dos errores es más importante el mío que el colectivo. Esa es una posición, podríamos decir, de estos intelectuales que, bueno, a veces puede resultar un poco difícil de aceptar, dado que, bueno, al menos yo no tengo esa fe en la conciencia colectiva y en la verdad colectiva. Pero bueno, por otra parte, esta conciencia de sí que tiene el sujeto, tanto el sujeto individual como el sujeto colectivo, no es nunca mediata, directa, sino que se da siempre atravesando lo que se le enfrenta, lo que lo niega, en una concepción muy hegeliana de la dialéctica, atravesando la objetividad hacia una subjetividad restaurada en un proceso de reunificación de la relación sujeto-objeto. Es decir, podríamos decir que la relación de unificación sujeto-objeto parte de una división inicial de una especie de uno que se ha dividido en dos. No sé si recordáis un poco la tesis de Novalis, del uno que se divide en dos. Novalis es un autor que está muy presente en la obra de Lukács, como tú también pones de relieve. Por tanto, el uno que se divide en dos y que se reunifica en una unidad. Pero no parte de la dualidad, de la, podríamos decir, ¿cómo se llama eso? De la diferencia, de las múltiples diferencias entre los múltiples entes vivientes, singulares, personas o cosas, o entes vivos, sino que parte de la unidad del cosmos, un cosmos caotizado, pero unido, en el cual esas diferencias pueden reasumirse. Lo cual es, hasta cierto punto, muy hegeliano. ¿Dónde está la diferencia con Hegel? En que, mientras en Hegel la relación de identidad está unida a la relación de unidad y, por tanto, presupone una identidad respectiva de los dos polos de la relación, ¿se entiende la diferencia entre identidad y unidad? No es lo mismo, pero para Hegel la unidad tiene que ser siempre entre idénticos porque, en último término, el mundo no está compuesto más que de elementos idénticos al todo y, por consecuencia, estos idénticos separados, distinguidos, se reunifican en una unidad, dice Hegel, sabéis, la fórmula hegeliana típica mediada por las diferencias, pero que son diferencias, podríamos decir, no identitarias, que no construyen identidades diferentes, sino que son diferencias que se conjugan dentro de la identidad presupuesta. Si parece un poco difícil, os pongo un ejemplo, que es un ejemplo horrible en Hegel y que es el ejemplo justamente de la familia en el cual los varones y las mujeres componemos esa unidad que es la familia. Somos distintos, pero no hay identidades antagónicas, sino que nos complementamos en una identidad en la cual estamos incluidas e incluidos. Por tanto, la fórmula hegeliana siempre es a partir de una unidad de idénticos que se separan, que se diferencian, porque se contraponen unos a otros, pero que en el fondo se reunifican porque son lo mismo, poner lo mismo entre muchas comillas. Se pueden reunificar porque de alguna manera son lo mismo. En Marx, por el contrario, como sabéis, la dialéctica no funciona así, porque Marx no parte de la unidad, sino de la diferencia. Y por tanto, las diferencias no son puestas por la identidad, sino que, podríamos decir, juegan entre sí y se combaten. Y en ese combate surgen elementos, momentos de equilibrio, de transitoriedad, de devenir, etcétera, etcétera. Pero no se reunifican, no hay una identidad previa. Y esa sería un poco la diferencia, dicho muy simplemente, entre una dialéctica de la identidad y una dialéctica materialista, tal como Marx la entiende, con sus juegos, porque también puede haber sus juegos. Pero podríamos decir, capital y trabajo no forman parte de un todo que se ha dividido en dos, sino capital y trabajo responden a posiciones antagónicas, que están unidas por una lucha, por un antagonismo, por un conflicto, que por tanto no se pueden reunificar armoniosamente. Esa es la clave para mí de la lectura dialéctica de Marx. Lukács se encuentra entre ambos autores, en ocasiones más cerca de Hegel, sobre todo en las obras primeras, y en otras más cerca de Marx, sobre todo en las obras de la madurez. En cualquier caso, si habéis seguido hasta aquí, las dificultades para una consideración teórica de esa relación sujeto-objeto empiezan, y eso, todos los autores idealistas se rompen la cabeza con ello, a la hora de pensar la resistencia o la oposidad del objeto. Es decir, cuando Fichte plantea su... ¿Me estoy extendiendo demasiado? Vale. Yo creo que sí. Bueno, cuando él plantea si partimos del yo como fuerza de autoposición y entendemos el objeto como el tropiezo con el que esa posición se encuentra, ¿de dónde proviene la resistencia del objeto? ¿Se entiende? ¿Por qué me tropiezo con una resistencia? Todos esos autores tienen ese problema. Porque, claro, si yo parto de la unidad y la identidad y veo el objeto como algo que se me contraparte, en el momento que veo el objeto como algo contrapuesto, parece claro que lo voy a reunificar conmigo porque le voy a quitar su carácter de objeto y lo voy a transformar en un elemento de sujeto, de subjetivación, de subjetividad. Por tanto, lo volveré hacia mí. La idea de que la obra, y esto en Hegel está maravillosamente planteado, la obra se independiza y se va como por su cuenta y yo ya no soy capaz de retenerla, es porque estamos en un proceso de alienación o de enajenación, que Lukács traduce como cosificación. Podríamos decir que esta teoría pretende ser una formulación materialista de esa vieja noción de alienación. Lukács, además, la universaliza, porque como su lectura del capitalismo contemporáneo, de lo que él llama el capitalismo moderno, es que todo puede convertirse en mercancía y, por tanto, todo puede convertirse en cosa, la cosificación es dominante y a partir de ahí tú puedes hacer maravillas, ¿no? No solamente se cosifica el resultado del trabajo en una mercancía, sino la propia subjetividad, la propia obra de arte, la propia literatura, la propia política, etcétera, etcétera. La cosificación llega a ser como la conciencia normal en la sociedad capitalista burguesa. De ahí que él dice, esta es una cita de historia de conciencia y clase, la estructura cosificada de la conciencia es así la categoría básica de toda la sociedad capitalista, es decir, todo está cosificado. Ahora bien, si eso fuera así, no podría haber una práctica revolucionaria, parece evidente, porque se cerraría el horizonte. ¿Dónde está la brecha? La brecha la ve Lukács en el ser social total como fundamento del saber de sí y posibilitante de una conciencia global verdadera frente a la conciencia inmediata falsa, que es la conciencia que porta el proletariado. Es decir, el proletariado es aquel que tiene ese saber global, esa conciencia global, por tanto, de dónde va el sistema y por tanto, de su papel revolucionario y en ese sentido es el que logra romper esa costra cosificadora, porque él no puede ser cosificado eternamente ni totalmente. Es decir, el trabajador siempre tendrá una resistencia a dejarse mercantilizar y cosificar del todo. El propio autor, y eso lo cita también Alberto, reconoce en el prólogo de 1967 que el salto que lleva de la teoría a la práctica, o sea, de la conciencia, esa conciencia cosificada a la práctica revolucionaria aparece como un verdadero milagro, porque claro, no se acaba de ver muy bien, o sea, bueno, vale, parece convincente que el proletariado tendrá una conciencia global de la totalidad del sistema en el cual él no puede dejarse cosificar eternamente, entre otras cosas porque le produce dolor y sufrimiento, pero no deja de ser, bueno, visto hoy, desde luego, un poco rebuscado. en historia y conciencia de clase, como os digo, el vehículo de la conciencia verdadera ha sido la filosofía idealista alemana, especialmente Hegel, el marxismo que ancla todo esto en una dimensión histórica, el leninismo y el partido proletario. ¿Por qué Lenin? Porque Lenin es el que sabe ver, dice Lukács, este salto, o sea, Lenin es el que atisba la práctica revolucionaria de un proletariado que todavía no está constituido casi ni como tal, pero que alumbra esa esperanza, esa posibilidad, por decirlo así, y capta esa posibilidad y la transforma en práctica revolucionaria. Por tanto, el trabajo de Lenin, lo que podríamos llamar el arte de la insurrección, el arte de ver lo posible en esa costra cosificada es el arte que permite la revolución bolchevique. Sin embargo, la dinámica de la conciencia tiene dificultades y eso lo vemos sobre todo en el Lucas de los años 30 en el texto que en castellano está traducido como la salta a la razón que en alemán sería como la destrucción de la razón como proyecto teórico global de transformación social especialmente en los años 30 cuando Lucas se tropieza no solamente con lo que sería el desfase entre el proyecto de la razón o el proyecto racional ilustrado utópico que alimenta la revolución francesa y su realidad sino la crítica del propio proyecto de la razón en sí misma que es lo que él ve en los autores que trabajan este texto Heidegger Nietzsche etcétera cuando lo que critica ya no es la insuficiencia de la realización del proyecto de la razón sino la propia destrucción del proyecto racional a día de hoy claro no sé cómo lo veis pero la temática de la conciencia que es una temática que hasta los años 70-80 podríamos decir era más o menos de este modo o sea se podía plantear en estos temas ha dado un giro a partir de la introducción de la filosofía del lenguaje la creación de discurso los estudios culturales la construcción de subjetividad etcétera es decir cuando de alguna manera sabemos bueno sabemos es mucho decir pero bueno sabemos que la conciencia no es resultado de una práctica reflexiva o no solo sobre el propio decurso histórico sino que es construido cultural y discursivamente entonces ahí tenemos otro tipo de problemas ¿no? cómo construir discurso verdadero frente y separarlo de discurso falso quién es capaz de hacerlo cómo de qué manera es decir todo el elemento discursivo y de crítica del lenguaje ha aparecido con una emergencia muy fuerte y ahí la dialéctica se ha quedado un poco porque claro la dialéctica juega con estos tropos ¿no? antagonismo objeto cosificación recuperación del objeto etcétera la dinámica del discurso no juega no juega con esos tropos juega con otros metáforas desplazamientos etcétera entonces ahí es un poco otra cosa y ya para ir terminando que me queda muy poquito por tanto yo eso sí lo lo echo un poco de menos en tu libro ¿no? como ¿qué pasa con eso? ¿qué pasa con porque claro ahora podríamos decir incluso ya poniéndonos en plan político vivimos una sociedad mercantilizada cosificada nos enteramos no sé qué patatín patatán pero el tema es cómo construyes un discurso que de alguna manera sea capaz de hacer estallar todo eso y que engrane o que engarce con las posibilidades de transformación no con la creación de una conciencia de la verdadera posición de los sujetos creo yo pero bueno lo dejo sobre la mesa me parece un tema interesante y voy al segundo y ya termino el segundo tema es el de la subjetividad y especialmente el de la subjetividad obrera ¿podemos tratar un tema un término como proletariado así como si nada como si no tal cosa como si no pasara nada o sea ¿qué significa hoy ese término? porque normalmente no se usa proletariado o sea proletariado es el término que identifica a la clase obrera como sujeto político de una revolución y de un gobierno de clase hoy hablamos de clases trabajadoras ya sin mucho me apuras de clase obrera pero proletariado parece un término como si esa dimensión revolucionaria y de gobierno de la política proletaria de la política anclada en el trabajo y la necesidad del trabajo no tuviera espacio o casi no tuviera espacio y eso también me parecería un tema interesante es verdad que hay luchas que mantienen el pulso con las clases dominantes más en términos defensivos que ofensivos yo creo pero bueno sería un tema a discutir pero sin embargo posiblemente su organización deba pensarse en términos muy distintos de un sujeto de un proletariado como sujeto político además en cierta medida uniforme porque está atravesado por cuestiones de raza de género de estatus etcétera por lo tanto también era un tema que a mí me surgía al leerlo ¿cómo lee hoy alguien joven que de alguna manera pueda tener en su horizonte una transformación socialista de la sociedad este texto y cómo entiende estos términos en sentido ¿cómo decírtelo? en un sentido positivo en un sentido que le digan algo para luchar para pelear bueno y no quería terminar esa breve presentación sin leeros un pequeño texto de Sacristán de la necrológica que le dedicó en el año 70 porque me parece un texto bonito y que nos sitúa también dice esta lección del imperturbable viejo alegre activo tremendo fumador de habanos él solía decir que era el único lujo que se podía permitir en un país socialista es verdad hasta el momento mismo de entrar en la clínica de la que no saldría tiene algo de aplastante pero lo que más impone es que la coherencia de esa realización de su plan vital no parece haber tenido nunca nada de crispación de la voluntad estaba más bien basada a pesar de todos los pesares en la convicción precisa del curso socialista de los hechos conocidos como seguro de sus convicciones este Aristóteles marxista este término también me parece bonito llamarle Aristóteles marxista que ha sido también él un poligistor ha atendido no simplemente a un blanco cualquiera sino al de adecuarse al sentido en que él veía discurrir las cosas a escala histórico universal por usar un adjetivo que le era querido este es probablemente el secreto de su serenidad inverosímil de la alegra fuerza nestoriana cual Néstor del último Lukács que es una nota del año 70 que es el año que murió yo me pregunto un poco cuando preparaba eso me preguntaba si este personaje que Sacristán veía como un personaje tranquilo alegre confiado fumador etcétera etcétera y tu lectura es verdad que de un Lukács joven pero lo presentas como trágico atormentado con una herida desclasado como sin encontrar su lugar es simplemente por el cambio de época porque tú hablas de Lukács más joven y él habla de Lukács viejo o tiene que ver también con que él habla en los años 70 cuando el régimen de los países del este aunque nos resistiéramos a llamar el socialismo porque aquello el socialismo tenía muy poco pero parecía el inicio de algo y una lectura en los 90 cuando ese inicio y ese final es un trauma que todavía yo creo no hemos digerido bueno lo dejo aquí y te doy la palabra no sé qué decir o sea has tocado algunas de las cuestiones que yo luego he estado planteándome cuando después de escribir el libro creo que estaban ahí presentes pero luego si lo podemos comentar y también gracias a Bryce que también es el culpable de que este libro exista empezando por lo que decías a la pregunta esta yo creo que el tema de Lukács es que Lukács a pesar de todo lo trágico que era de joven y se nota sobre todo en el instrucción de la enciclase era un tío optimista dentro de la tragedia creo que también pero luego podemos comentar y eso os parece que voy a contar por encima algunas de las ideas del libro Montserrat ha indicado algunas cuestiones que son claves para comprender y claves para seguir tratando este ámbito de trabajo como es la obra de Lukács que yo no vamos si alguien hace año y medio me dice que iba a escribir los Lukács no lo hubiera creído porque este libro nace de escribir un artículo para Viento Sur bueno lo cuento en el libro un artículo que iba a escribir sobre el centenario de historia y conciencia de clase y me pasó lo que me pasó la primera vez que leí el libro que es un libro que por un lado es una jungla maravillosa y por otro lado es un libro que está lleno de calambrazos porque es un libro muy desigual muy ambiguo muy desigual muy excesivo pero al mismo tiempo tiene momentos de fogonazo intelectual que son aplastantes entonces en el proceso de ir trabajando el artículo yo me planto ante el bueno de Bryce con 50 páginas de artículo y claro evidentemente pues de ahí viene este trabajo y lo que ha sucedido con esta lectura que yo planteo de Lukács es que me interesaba también o me produjo una grieta a la hora de volver a pensar este libro y partir de una serie de tesis o una serie de visiones de Lukács que a mí particularmente me parecían muy sugerentes la primera o la más básica era pensar historia y conciencia de clase no como un punto de partida normalmente es la historia y conciencia de clase como un punto de partida en el marxismo de Lukács que lo es o del marxismo occidental volver a la historia y conciencia de clase y rodearlo de los libros que se publicaron en el mismo año o años parecidos como las elogías de Duino de Rilke la tierra baldía de Helio rodearlo de su contexto histórico algo muy por otro lado muy lucasiano me permitía también un acceso diferente al libro porque empecemos una cosa hablamos de Lukács joven Lukács cuando publica historia conciencia de clase va a cumplir 40 años casi 40 años tiene cuando publica historia conciencia de clase y ha entrado militar en el partido comunista muy poco antes es un detalle que a veces pensamos a joven Lukács y imaginamos que Lukács de 17 años está escribiendo historia conciencia de clase y es un señor de casi 40 años con una trayectoria detrás intelectual ese matiz me parecía francamente interesante para comprender o para acercarnos porque el libro lo que propongo es una aproximación de historia conciencia de clase cómo aproximarnos a este libro y cómo se aproxima Lukács a este contexto histórico para eso el libro está dividido como comentábamos en cinco capítulos y creo que esa estructura tiene algo de lenguaje de desplegable o mi idea era un poco ir desplegando los temas como si fuera una especie de proceso de olas que van yendo hacia un lugar muy concreto una especie de recorrido desplegable de la propia producción intelectual de Lukács y sobre todo pensar una cosa que es que para mí Lukács la figura de Lukács es que Lukács es un aventurero si hubiera que pensar de Lukács su imagen no lo da esa imagen pero si pensamos su vida es la vida de un verdadero aventurero tal y como él leía los libros porque una cosa que me interesa es que Lukács utiliza siempre casi todas sus obras sobre todo las obras de juventud como reflejos biográficos siempre está él presente de alguna forma en los libros que escribe y esto es muy interesante en el proceso por eso decía yo antes que historia y conciencia de clase es un punto de llegada no de partida ¿por qué digo esto? porque historia y conciencia de clase sutura una herida intelectual y vital en el pensamiento de Lukács una sutura que se abre al principio del siglo XX y que se abre y que tiene mucha vinculación con sus primeros libros y es una cosa que es una tesis que dentro del marxismo o de cierto marxismo no es en ocasiones el marxismo aparta la cara como si oliese amoníaco cuando se habla de los vínculos literarios de determinados marxistas yo cuando trabajo mucho a Marx y su vínculo con la poesía o al marx poeta o el más romántico el más romántico el más romántico el más romántico el marxismo es como pero ahí está y algún peso tiene que tener en el caso de Lukács desde mi punto de vista Lukács es un aventurero en la medida en que la primera aventura es cómo se distancia o cómo juega con su propia clase social y cómo ese proceso de extrañamiento con su propia clase social es muy importante en los procesos de transición entre el siglo XIX y el siglo XX y él su vínculo su primera sensación o su primera búsqueda en Hungría siendo realmente joven de huir o de despegarse de su propia tradición cultural burguesa es la literatura la literatura es decir no encuentra otra herramienta de desafección o incluso de lucha esta es la influencia que tiene Andre Adi un poeta húngaro que era muy revolucionario sin revolución como eso que decía Engels del poeta este Flingrand que era que todas las revoluciones sucedían en su cabeza pues a Adi le pasaba eso era un revolucionario que su revolución estaba en la cabeza y en los poemas pero no había ningún compromiso político en ninguna parte y de ahí bebe inicialmente Lukács es un compromiso revolucionario con la literatura y él mama de la literatura y vive la literatura como un proceso revolucionario en su cabeza y ahí aparece El alma y las formas que es un libro muy interesante para comprender tanto El alma y las formas como Teoría de la novela para comprender Historia, Conciencia y Clase es decir los problemas que abre intelectualmente en la literatura lo resuelve a través de la política los problemas que está abriendo en Historia y Conciencia en el alma y las formas y en teoría de la novela es un problema básico y fundamental de esa tensión como he comentado antes entre una burguesía individualista que fragmenta la realidad cosificadora etcétera todavía no utiliza esos conceptos y la necesidad de desbordar o de superar esa banalización que utiliza esa vida inauténtica no olvidemos que luego Heidegger que ha leído El alma y las formas y bueno la reciente Heidegger y Lucas es muy peculiar esa vida inauténtica de la burguesía él la intenta él intenta desbordarla intenta superarla a través de la literatura y del arte a través de las formas y considera que la única forma va a haber abundancia de superar esta cuestión es hallar en las formas artísticas una especie de trascendencia de la banalización que ha caído de la vida cotidiana y entra constantemente en eso en ese proceso y por eso él intentó interés en la religión y él en 1910 ya habla de marxismo y dice sí, el marxismo está muy bien pero le falta espiritualidad le falta ser una religión por lo demás está de puta madre pero le falta ese punto religioso de hecho en la entrevista que Loewy le hace a Ernst Bloch que en los años no sé qué año es cardíamente Bloch le dice mira lo que pasaba Lukács es que era un cura y encontró en el comunismo su monasterio y eran colegas es decir encontró el comunismo la solución a este problema esta tensión entre la vida inauténtica y la esperanza de una vida en comunidad ¿vale? y eso está en el alma y las formas en el alma y las formas es la pura tragedia es tragedia incluso ahí se habla de un posible intento de suicidio por parte de Lukács se ha suicidado la que había sido su pareja había muerto su amiga la tragedia porque toda la vida burguesa es una mierda sus padres son unos burgueses despreciables intenta o se cuenta que intentó suicidarse y dice la única solución a esta vida banal burguesa es el arte es una especie de huida de escapatoria de las formas artísticas porque no encuentra ninguna herramienta de comunidad no le interesa la religión en el sentido tradicional dogmático pero no encuentra una comunidad espiritual todavía y eso tiene un segundo momento en el que Lukács va siguiendo con esta movida de la vida inauténtica él habla en un momento dado de que tiene que haber una sociedad de castas entre aquellos que son auténticos y la plebe las almas auténticas y la plebe 1910 1911 está en ese punto Wimpleo también ahí está la influencia de Max Weber de George Simmel todo ese contexto en el que él se forma de Heidelberg él vive fijaos vive subvencionado por su familia entre Florencia y Heidelberg vive como un señorito burgués luchando contra el espíritu del mundo burgués que él mismo representaba ese juego es una cuestión que también está en su propia tragedia intelectual el tema del padre el padre logra que Lukács no vaya a la guerra pagando dinero Lukács dice así a saber en qué campo habría muerto yo en Rusia el padre el que le paga para no ir a la guerra es decir en ese elemento hay en su propia bueno pues cuando llega hay un momento decisivo no me quiero enrollar un momento decisivo en su vida es el momento o dos momentos decisivos el primero es el estallido de la primera guerra mundial eso es muy decisivo para Lukács porque es el momento en el que empieza a distanciarse de ese discurso romántico anticapitalista no del todo ese discurso antiburgués trágico decadentista empieza a distanciarse de ese discurso y tiene ese momento en el que él señala su antibelicismo que era muy peculiar porque todos sus colegas por decirlo así desde Max Weber incluso otros eran bastante probélicos y pro-germanistas en el sentido la idea la generación de Lukács es la generación que consideraba que había leído a Nietzsche y además y consideraba incluso el momento en el que Lukács se deja un bigotón tipo para emular a Nietzsche porque era una de sus lecturas premarxistas más importantes esa idea del nietzscheano de la vida peligrosa de la construcción del personaje de la vida peligrosa y que la guerra la guerra era la forma de poner a prueba ese espíritu de la vida peligrosa y Lukács rechaza todo eso generacionalmente y es un marcado pacifista antivelicista y es ahí justo ahí cuando empieza su conexión o su descubrimiento de Rosaluxemburgo la lectura de Rosaluxemburgo con la primera guerra mundial y ahí es un momento muy importante también las Josorell y otras lecturas que él empieza a hacer empieza a a separarse o a ver con desprecio a todos los reformistas a Kauski a Berstein empieza a ser ese contexto cuando los créditos de guerra él empieza a distanciarse no tiene una postura política porque es el momento en el que está leyendo a Marx y también está leyendo a Raúl Waldo Emerson ¿vale? fijaos un poco las conjunciones que le hacía Ibsen Emerson Marx o sea era una especie de máquina extraña que le trataba de poner a funcionar en su cabeza pero estaba en ese contexto la guerra es un momento y el segundo momento es evidentemente la revolución rusa o sea la casualidad que es muy curioso que él ese dato yo cuando lo escribí me parece fascinante cuando él el mismo día que está ahí la revolución tiene que ser casualidad evidentemente él va al Deutsche Bank ¿vale? en Suiza y en una caja en una caja fuerte mete todos sus escritos inéditos todos en la caja del Deutsche Bank esa caja fue abierta en el año 1971 ¿vale? ya había muerto él cuando la encontraron y en esa caja hay textos está la estética de Heidelberg están sus diarios están proyectos sobre un libro sobre Dostoyevsky lo que está escribiendo en el contexto de la guerra lo curioso es que en el año 33 cuando él era un stalinista con solapa de stalinista para en 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 para en Zúrich y renueva el pago de la o sea él en el año 33 todavía recordaba aquello que había dejado allí y que era muy comprometido en ese contexto para él había textos ahí muy comprometidos para su propio porque él siempre dice ¿y tú qué hiciste durante el stalinismo? dice yo sobreviví bastante tuve con sobrevivir luego así dijo Lukács bueno entre la coña y su compromiso también es cierto que no fue ningún inocente pero en ese en ese territorio está Lukács lo único estoy rayando mucho perdón lo único lo único lo único que salva lo único que salva de ese momento es teoría de la novela ¿vale? el alma de las formas es un libro que ya estaba publicado y teoría de la novela es hay más cosas que salva ¿no? pero teoría de la novela lo que empieza a escribir en la guerra hay una primera versión del 16 y versión del libro es de 1920 ya o sea lo que escribe la guerra no es un libro político en el sentido patente o visible sino que es un texto sobre la novela y cuando él en el año 62 hace el prólogo para el año 62 destapa por detrás digamos a contradectura o contrapelo los elementos políticos que él ¿por qué publica un libro en la guerra? cuando lo publica él ya ha sido comisario político en la revolución húngara es decir y publica un libro sobre la novela y el libro sobre la novela creo que teoría de la novela igual que en las mismas formas pero sobre todo teoría de la novela es muy importante para entender o para aproximarnos mejor que para entender para aproximarnos a historia y conciencia de clase teoría de la novela si la conocéis es un libro maravilloso que dentro del marxismo es otra de la que se aparta así como la cara pero al libro a que Lucas le tenía mucho cariño y se ve en el prólogo en el prólogo del 62 tratan los prólogos del 62 a teoría de la novela el prólogo del 67 a historía de la novela el prólogo trata con mucho más cariño a teoría de la novela que a historía de la novela y en teoría de la novela lo que propone es una lectura de la novela en la que aparece como vertebrador del libro el concepto de totalidad pero es un concepto de totalidad muy hegeliano aunque no digo que en historía de la novela no sea hegeliano pero más fuerte y más romántico aunque sea paradójico pero romántico hegeliano salta en chispas salta en chispas entonces lo que propone es cómo surge la novela o por qué surge la novela de qué síntoma el nacimiento de la novela fundamentalmente en el siglo XVII es decir el nacimiento de la novela es la fractura de la vieja épica la gran epopeya en la cual en la cual la literatura pese a cenomero o pese a lo que era la literatura era o los personajes de las novelas o los personajes de las épicas y de las tragedias eran personajes que estaban insertos dentro de una totalidad estructural si uno lee muchas obras de las clásicas lo dice así Lucas veréis que no hay muchas descripciones de paisaje no hay muchas descripciones de muchos elementos porque todo el mundo sabía de qué iba la cosa había una especie de espíritu de comunidad compartida en la edicea en la eopeya incluso en Dante aunque Dante es un punto de fractura pero incluso habla de incluso el cristianismo tenía este elemento de totalidad de anímica de órgano conjunto en el que todos se sienten compartiendo espiritualmente la creencia en Dios que había una especie de comunidad cuando el capitalismo desborda todo en el siglo XVII nace lo que él llama el héroe problemático el héroe problemático es aquel héroe que siente que su yo interior ya no está en sintonía con la totalidad algo se ha roto ¿qué se ha roto? pues la llegada del individualismo burgués etcétera algo se ha roto algo se ha fracturado y ahí surge la novela la novela surge del momento en el que un personaje no se sienta en sintonía con la realidad ese es el héroe problemático Lucas siempre fue un héroe problemático siempre lo fue en su propia vida se sentía sintonía y de sintonía con la realidad y dice ¿cuáles son las respuestas de la novela a esa falta de sintonía con la totalidad? una volverse loco y pensar en tu único ideal el Quijote otra opción del héroe problemático novela interior psicología interior Flaubert otra opción esto es lo que hay acoplarse amoldarse aunque no estés de acuerdo dice el maestro de Goethe esa es esa es la estructura que habla la estructura política de una sociedad dice la única solución posible es Dostoyevsky en Dostoyevsky hay una especie de nuevo le llaman así como el nuevo Homero ¿no? pues lo que trato ya me estoy enrollando y no estoy hablando de historia consciente de clase bueno pues la movida es que una de las ideas que me movía cuando voy a leer todo esto es que me doy cuenta que el proletariado es el héroe problemático ¿vale? o donde se resuelven todas las cuitas que tiene en la cabeza Lukács el encuentro de Lukács con el marxismo es la resolución de todos esos problemas o la visión digamos el marxismo es para él el eje desde el cual se puede reconstruir todo ese tejido de totalidad que se ha perdido con la llegada del capitalismo y que la novela es el reflejo de todo eso ¿vale? por eso para un tipo como Lucien Goldman que es muy olvidado pero que me parece muy interesante es donde tira Lucien Goldman para el tema del sujeto colectivo su sociología de la novela la guía de conciencia posible en la creación cultural todo tira esa relación entre teoría de la novela e historia y conciencia de clase el proletariado sería y el proletariado y el partido serían para Lukács las armas o digamos las herramientas de las cuales cabe la posibilidad de suturar esa vieja herida que él venía arrastrando desde antes me parecía muy interesante porque entre la novela Hegel y Schiller son los un matrimonio poco extraño no es tan extraño es un matrimonio en el que él se basa para conseguir y Marx está como revoloteando pero no está claro porque no es una lectura social de la novela pero es una lectura muy interesante y creo que hay ancla muchas de las cuestiones que yo he querido apuntar en el libro es decir este proceso por el cual historia y conciencia de clase tiene un sentido filosófico y político también generacional también es una respuesta de una generación es decir de un modo que Rilke o Elliot buscaba a través de la posilla y lo espiritual suturar esa herida que es el camino que él sigue Lukács se encuentra porque no olvidemos Lukács no llega al marxismo desde la militancia política Lukács no es como Gramsci ni como Rosa Luxemburgo y él lo reconoce Lukács llega al marxismo por la literatura es decir llega al marxismo porque tiene unas necesidades espirituales y él habla siempre de los antes de incluso textos coetáneos y el texto de la condición de clase está hablando de lo espiritual constantemente de hecho muchos trabajadores en el panfleto que mandan que repartían en el partido comunista húngaro decían que las editoriales que escribía Lukács los escribía el Espíritu Santo porque todavía en 1918 y 1919 seguías con una retórica espiritual religiosa muy fuerte que es lo que molestaba dentro del partido obviamente porque era una especie de convertir al proletariado en una especie de nueva santidad espiritual ¿vale? eso estaba ¿qué pasó? que llegó Lenin y Lenin hay una crítica de Lenin a Lukács en el año 21 en el comunismo que es de Moledona bueno ¿este de qué va? esto no tiene ni pies ni cara o sea de tal forma que él reescribe muchas cosas porque digamos el susto que le da Lenin es muy fuerte con cierta razón es decir le empuja a replantearse muchas demandas espirituales pero no todas es decir ahí están muchos elementos por ejemplo contaba antes en el prólogo del 67 él se cabrea porque Javier Edgar no le cita en el prólogo del 67 hay un momento en el que tendría que estar orgullosa dice claro es que han llegado los existencialistas y han cogido historia y conciencia de clase han quitado al partido han quitado la cuestión del proletariado y se han quedado ¿con qué? con la alienación la cosificación la vida inauténtica la vida auténtica y no me cita pero pone así literalmente es decir Lucien Goldman compara textos de Heidegger y Lukács creo que se ve tiempos del 27 y demuestra más o menos como Heidegger ha leído Lukács y como Heidegger pues ha jugado un poco la trayectoria y creo que aunque tampoco le cita tampoco le cita no, no, no yo creo que Heidegger no cita en ningún momento a Lukács no lo hago con la obra de Heidegger tan a fondo pero es muy curiosa esa relación es decir ¿qué le fastidia en ese proletariado del 67? pues le fastidia por ejemplo que los jóvenes del 68 lean historia y conciencia de clase por su lado digamos que menos le gusta a él de la lucha de no sé qué de la subjetividad hay un momento en el que a él no le gustan muchas lecturas no le gustan algunas derivaciones bien dentro de la escuela de Frankfurt o de otros que eso no le no le encanta son cuestiones que están ahí me estoy me estoy yendo mucho por las ramas bueno que son cuestiones que creo que son muy muy interesantes no hay que apuntar por ejemplo pero no lo voy a leer cuento en el libro por ejemplo el recibimiento que tiene Lukács en el partido comunista húngaro que es muy curioso porque la pregunta de los trabajadores en el partido húngaro de qué hacemos con este cuentan también las anécdotas de cómo iba vestido el ángelito rojo que se hizo su propio traje con unos bombachos y tal se ponía a fumar y luego mandó a fusilar a unos cuantos dentro de ese contexto que era un personaje el aventurerismo de Lukács en sus distintas fases es muy curioso porque tiene ese espíritu aventurero que va modulándose en distintos momentos de su obra bueno tenía aquí lo de Lenín pero bueno tampoco voy a asajear por ejemplo las presencias de Dostoyevsky hay un texto de lo que contábamos antes la conversión de Lukács que sí que es cierto que es un término un poco excesivo pero es muy peculiar Lukács escribe a principios o a finales de noviembre principios de diciembre de 1918 escribe el problema moral del bolchevismo el problema moral del bolchevismo es un socialismo dostoyesquiano en el que él considera que el bolchevismo está jugando en la dialéctica del mal puede justificar la finalidad de la revolución medios terribles medios trágicos se puede justificar los medios y los fines yo como dostoyesquiano no esto no puede ser eso lo escribe una crítica al bolchevismo una crítica al bolchevismo desde el punto de vista de la moral de la moral y eso siempre va a estar muy presente de Lukács de modos muy diversos porque luego cuando en ocasiones su estalinismo también es moral es una cosa muy peculiar bueno pues él publica cuando él escribe el texto y lo manda a publicar una semana después ya ha pasado a militar el partido comunista cuando se publica el texto ya está en contra del texto ya han pasado una semana hay una amiga suya escritora que decía Lucas se cambió de un domingo a otro y no es cierto es mucho más compleja la historia pero que a veces y todo esto todo este cúmulo perdona que me estoy enrollando ya no hablo del libro todo este cúmulo de elementos yo creo que son importantes porque tienen sus presencias sus planos de intensidad variable dentro de cuando él va escribiendo y ojo no solo escribiendo reescribiendo historia de conciencia de clase porque si bien si no me equivoco solo dos textos el más largo que es el de la cosificación y la conciencia del proletariado y el de la organización y el partido creo que solo esos dos textos están escritos es profeso para estudiar conciencia de clase el resto masismo ortodoxo proletariado o sea conciencia de clase y demás los se viene escribiendo desde 1919 alguno está escrito durante porque esto es importante durante los procesos en los que él es comisario de cultura y educación en la revolución húngara es decir están escritos digamos desde el punto de vista directo de la práctica política y por ejemplo marxismo ortodoxo la versión original a la versión definitiva en medio es por decirlo vulgarmente la hostia de Lenin se podría haber también titulado eso porque la primera versión es pues el tema de lo espiritual masismo ortodoxo es la vuelta a Marx hay un momento claro aunque Marx estuviera equivocado su método valdría dice al principio de ese texto entonces está equivocado su método o sea es complicado también esa lectura pero bueno hay muchos elementos ahí detrás que él reescribe completamente porque se siente insegur y si se fijáis en el prólogo del 23 él dice constantemente que es un libro coyuntural que es un libro para autoentenderse que es un libro para los colegas que no es que todos esos elementos me parecen muy interesantes y a partir de ahí ya no ya me callo sigo a partir de ahí a partir de ahí desarrolla toda esa trama porque también se puede leer Historia, Conciencia y Clase como una novela ¿vale? es una novela que empieza con el personaje del proletariado entrando en esa fase de nueva ortodoxia y termina en la construcción del partido ¿vale? es decir hay una incluso hay una trama podríamos digamos un poco metafóricamente ¿no? hay una trama en la que él va ascendiendo ¿no? o va descendiendo como queramos verlo y va entrando pues la serie de conceptos ¿no? esa necesidad de repensar la dialéctica fijaos no quiero entrar tampoco la dialéctica por ejemplo en esa tensión entre dialéctica y ciencia burguesa por ejemplo que me parece muy interesante como él lo pone dialéctica nunca va a hablar de ciencia proletaria porque si hablase de ciencia proletaria estaría cayendo en las mismas dinámicas del capitalismo hay una ciencia proletaria y una ciencia burguesa ¿no? habla de dialéctica como esa herramienta metodológica para el estudio por decirlo a la comprensión de la realidad y cómo esa comprensión de la realidad puede llevar a la transformación de la realidad el tema de la conciencia real y la conciencia posible que sería otra de las tramas que van nutriendo todo el camino la presencia de Rosa Luxemburgo por ejemplo que es fascinante o sea cómo arranca el libro con una bofetada en la cara con un luxemburguismo fascinante y luego va pasando luego en el siguiente capítulo ya habla del consejismo de los soviets y termina el libro diciendo Rosa bueno mejor Lenin que es curioso porque eso está uno va leyendo las partes del libro descubriendo cómo el libro es un libro muy desigual es un libro muy ambiguo es un libro que tiene no contradicciones porque no son contradicciones son replanteamientos y luego está el concepto de totalidad que es el concepto sobre el cual él trata de vertebrar la posibilidad de la transformación radical de la realidad y ya concluye el último capítulo del libro que contábamos ahora que es muy interesante cómo en el año 96 en el año 96 alguien hurgando perezosamente en los archivos del del instituto Marx-Engels-Lenning ¿vale? en el año 96 encontró una carpeta con casi parece rollo así como de novela pero digo que los fantasmas y las novelas y el aventurerismo alrededor de la vida de Lukács son fascinantes antes de esto pensad que en el año 1970 antes de morir lo último que hizo fue apoyar a Angela Davis Lukács es decir Lukács hay una frase maravillosa del libro que es el proletariado no tiene ideales que realizar si tuviera ideales que realizar tendría presupuestos que construir y esos presupuestos invitarían a que hay digamos objetivos pétreos marcados a piedra que hay que conseguir y la idea es que propone él es la idea de que el propio presente histórico es el que va a demarcar o va a limitar el modo en el que sin caer digamos en connivencias con la burguesía se puede transformar entonces el último Lukács el del 68-70 rima perfectamente con el Lukács de historia conciencia de clase y él cuando en el año 70 dice es que el tema racial es un tema desde el cual se puede construir el espíritu revolucionario y él es el que se dedica a mandar cartas a intelectuales de izquierdas para convencerles de que apoyen Angela Davis en Europa y el único que le responde es Ralph Millivan el único que le responde y es lo último que hace ver en Angela Davis una postulada revolucionaria un tío que ha pasado por el estalinismo que ha pasado por el luxemburguismo que ha pasado por todas las aventuras del mundo pues este personaje aventurero tiene una más y es que cuando en el año 96 encuentran en el archivo Mars Lenin encuentran una carpeta con unos documentos y la carpeta viene alguien había escrito en el año 41 es decir cuando estaban evacuando el instituto alguien había revisado y había puesto eliminar acaso escrito incomprensible de un quejicoso que expresa claro y directamente su punto de vista ¿vale? ese quejicoso es Lukács uno de los debates más importantes y fijaros Lukács ha sido muerto seguido dando primero lo de Deutsche Bank luego lo de seguido dando vida a sus ideas bueno el tema era que siempre se dijo que Lukács no respondió a las dudas las críticas que recibió recibió halagos potentes pero las críticas que recibió por parte de la internacional historia consciente de clases son para para aguantarlas era una especie de troleo tremendo porque Twitter tremendo porque recibió recibió por todos los puñeteros lados recibió Lukács y sobre todo claro el hecho de que si no había decidido mal le dijeron tú y Koch fuera de aquí lo que hacéis vosotros es una especie de marxismo beberiano le dijeron esto no va con nosotros y lo gracioso es que Lukács pensó que estaba cumpliendo la palabra de Lenin porque Lenin había dicho hay que sentarse a estudiar a Hegel en el año 22 eso lo dijo hay que sentarse a estudiar y dijeron por lo que hemos hecho nosotros dos pues no no era ese Hegel y bueno y él sobre todo recibió duras críticas de la internacional sobre todo de Boring Rudas y De Boring Rudas era un bolcheviki y De Boring había sido un menchevique reconvertido ¿vale? bien él recibió luego recibió muchas críticas porque cuando cuando le detienen en el 41 y demás en muchos momentos se le tenía por agente trotskista se le acusó de ser un agente trotskista a Lukács cosa que Lukács le cabreaba pero era casi lo peor que le podían decir es la peor acusación que tenía en ese momento y bueno pues Rudas y De Boring le meten mucha caña y eso de Rudas le meten se va a saco a por él porque le están preparando en el año 24 estaban preparando lo internacional entonces querían preparan como el clima para cargarse y son críticas muy duras siempre se dijo que Lukács o se pensó que Lukács se defendería y nunca se defendió nunca se defendió cayó y siguió su vida el año a partir del 26 cuando escribe sobre Moses Hesse y cuando entra digamos en una especie de realismo y dice mira hace como el maestro de Goethe y dice mira lo que hay me acoplo y ya está y sobrevivo en el 29 las tesis de Bloom luego va a Moscú y ya está y pasa la vida ahí hasta que hasta que bueno y el tema está en que nunca se defendió entonces en el año 96 alguien encontró esta carpeta con este texto de Kijikoso en el que habían 92 páginas en las que Lukács se defiende y se defiende férreamente el primero dice no voy a defender mi libro sino voy a defender las imprecisiones de mis críticos pero lo que hace luego es defenderse y se calienta y se calienta le da bien a Rudas porque una de las críticas fundamentales que es una crítica que también en los cuadernos de Gramsci aparece no había leído Kajs pero había era que el tema de la ética de la naturaleza de Engels como que se mete con Engels y la cosa te metas con Engels macho cuando vas a meter con Engels era un poco la y la de la ética de la naturaleza era una cosa que como que el tema de la naturaleza que no estaba bueno trata de defenderse de todo eso y se defiende atacando y son 92 páginas y supuestamente yo Lowy lo explica muy bien yo he tratado de analizarlo se llama Derrotismo el texto que se llama Derrotismo y Dialéctica los derrotistas son por los economicistas los reformistas oportunistas en que incluye incluso incluye a Rosa Luxemburgo es un texto del año 25 ya ha escrito el libro sobre Lenin y esto es un texto que apareció como os digo en el año 96 y en castellano apareció en 2015 o sea que más tardíamente y es un libro es un texto muy interesante y que Lukács como digo no publica en vida y no sabe muy bien porque hay muchas teorías porque no pero a mí me parece muy interesante una de las y acabo de verdad una de las cartas que él escribe a un colega de su juventud literaria que es Paul Ernst y allí le pregunta le dice que que por qué o sea Paul Ernst le pide una colaboración el año 26 le pide una ya había le pide una colaboración para su revista literaria o filosófica y le responde que no puede escribir si no tiene aprobación previa del partido ¿vale? dice y el partido lo permite únicamente cuando las publicaciones son útiles consiguientemente tengo que rehusar a diversas demandas de los periódicos y ahora no puedo hacer una excepción porque estoy de acuerdo con la posición del partido ¿vale? si en el año 26 ya decidió acabar con esos fantasmas anteriores y ir por otro camino ¿no? por ejemplo me parece una figura si lo explico un poco deslavazado pero me parece una figura fascinante su propia vida y cómo los procesos intelectuales los va mezclando con elementos políticos filosóficos ¿no? y ya cerrando ¿qué tiene historia de conciencia de clase? historia de conciencia de clase lo que tiene es un conjunto con tal principio de calambrazos políticos fascinantes hay elementos que evidentemente necesitan necesitan no es necesario leerlos con unas precauciones históricas y entender un poco el sentido que trata de aportar por ejemplo en la lectura del partido me parece muy interesante el concepto de partido que se inventa se inventa un partido que no existe que es una especie de leusenburguismo leninista en el que el proletariado construye un tipo de conciencia que luego el partido tiene que orientar pero que es una especie de acompañamiento rechazando el espontaneísmo al mismo tiempo es una cosa muy a estudiar y que era un poco también en cierta medida en algunas lecturas de los 60-70 que se tiraba también de esa lectura del partido o de la organización que él llama y yo me voy a callar ya muchas gracias bueno muchas gracias a los dos creo que ha estado muy entretenido ha estado muy guay bueno si os animáis a hacer alguna pregunta alguna reflexión vamos pasando el micro bueno agradeceros la presentación porque la verdad es que bueno pues invita abre el apetito digamos hacia Lukács del cual yo no tenía ni idea pequeña anécdota y luego plantearos una cuestión yo historia y conciencia de clase ha sido ese ese libro digamos que digamos transmitido familiarmente de tapas duras que ha ido digamos en todas las mudanzas que yo he hecho y que nunca ha conseguido abrir y que bueno hace digamos relativamente poco me encontré en bueno en en los contenedores en unos cubos de estos de contenedores de reciclaje que hay ahí en cerca de la Plaza Mayor y que habían abandonado que habían tirado que era la biblioteca de Basilio Martín Patino del mítico director y alguien de su familia se había deshecho probablemente para limpiar la casa y para venderla de toda la biblioteca y estaba ahí tirada con alguna dedicatoria del rector del rector de la Universidad de Salamanca de entonces y que venía pues dentro del libro precisamente de historia y conciencia de clase que me lo encontré ahí de Basilio Martín Patino en una nueva edición de Grijalvo entonces dije esto tiene que ser una señal lo intenté y tal pero no lo he conseguido quizás ahora con esto sí que alcanzo digamos a hacerlo y nada la cuestión que quería plantearos era esta lectura o recepción de Lukács del cual sé bien poco que hizo el situacionismo digamos o sea es decir porque sí que tengo entendido que sobre todo historia y conciencia de clase en el situacionismo como una especie bueno situacionismo corriente político-cultural por decirlo de alguna forma ligada al mayo francés hay una recepción de Lukács bueno sobre todo en digamos en aquellos compendios que son particularmente eficaces de la teoría política situacionista como la miseria en el medio estudiantil donde sí que hay una recepción en conceptos en temas como la totalidad el consejismo y todo esto es decir porque creo que hay que sí que hay un intento de esa fusión alquímica entre toda esa parte digamos del Lukács que yo me enteré ahora de esa parte previa al marxismo cultural y esa parte de política y creo que en el situacionismo encuentra pues un intento de síntesis virtuosa con todos sus sus defectos y digo en clave un poquito más contemporánea y nada sin más eso a ver si puedes un poco profundizar o darle una vuelta a ese filón a esa beta que es un tema muy curioso porque es una de las cosas que cabreaban a Lukács el prólogo del 67 es un prólogo muy curioso porque yo de tanto leerlo ya le voy expiendo un poco también el truco porque Lukács juega a dos bandas en ese prólogo del 67 por un lado se queja de ciertas lecturas de histórico de ciencia de clase lecturas hippies decirlo así lecturas estudiantiles que no le gustan y se queja también luego de las lecturas académicas intelectuales o los del hotel abismo es decir de la escuela de Frankfurt y demás eso le tal pero no puede pero por otro lado leo más atentamente el prólogo te das cuenta de que hay cosas que él sigue aceptando en el 67 es decir cuestiones como el tema de la dialéctica en el sentido de transformación de la vida cotidiana que están ahí presentes porque uno de los conceptos que creo que es muy importante en la historia de ciencia de clase es el concepto de vida cotidiana que es un concepto que él trama jugando y aparece por ejemplo el primer capítulo de la estética de Lukács es la vida cotidiana cómo se refleja la vida cotidiana que no tiene nada mucho que ver con ese contexto con lo de historia de ciencia de clase pero sí que tiene que ver en la medida en que es una obsesión lucaxiana es decir la transformación revolucionaria solo puede venir desde una transformación de la vida cotidiana de los elementos de cuestionamiento de la cosificación porque la cosificación ha penetrado en la vida cotidiana y como ejemplo la manía que tiene Lukács al periodismo es muy recurrente en los textos de Lukács en la historia de ciencia de clase dice que uno de los mayores peligros de la cosificación es el modo en el que el periodismo es capaz de construir historias y como el periodismo son las herramientas fundamentales de alienación y de cosificación fíjate está pensando no habla de las ficnivas pero es una herramienta que está en es una cosa que luego Raymond Williams que hereda mucho de esto dice los medios de comunicación son medios de producción es decir está ahí detrás pero bueno el tema del situacionismo los situacionistas tienen que ver con eso porque hay un momento en los años 60 así lo he leído lo he visto también por el Lucien Goldman en Marcuse en Raymond Williams muchos autores muy distintos entre sí muy distintos entre sí es la idea uno de los fallos ahí se leía en los años 60 ahora podríamos leer de otra forma uno de los fallos de Marx es que aquello que se decía de la progresiva pauperización de la clase trabajadora va a llevar a la revolución no no ha pasado no ha sido así al contrario los trabajadores viven mejor entonces el elemento de lucha tiene que ser el territorio de la conciencia tiene que ser el territorio de la subjetividad de cómo mutar la subjetividad y transformar los procesos y cuestionar los procesos de integración eso está en el situacionismo es decir son elementos y eso yo creo que es una de las líneas que vienen de historia de conciencia de clase es decir esa línea del modo en el que el capitalismo una cosa más fascinante de historia de conciencia de clase es cuando él ve el capitalismo no como una cosa que es una de las aportaciones de May de Lukács es el modo en el que él concibe propiedades del capitalismo no como una cosa que está enfrente es decir esa idea de que el capitalismo es una cosa que está aquí nosotros nos organizamos y entre todo lo empujamos y lo tiramos esa idea que pudo existir en algún momento Lukács dice no no el capitalismo tiene un sentido mucho más gelatinoso o sea el capitalismo no es una cosa que está ahí enfrente es una cosa que tú le das el puñetazo y te juega con tu mano es decir es un elemento mucho más problemático pero la transformación de esa gelatina o ese elemento más viscoso tiene que ver por la transformación de las subjetividades esto evidentemente es lo que los bolcheviques más decían pero ¿qué me estás diciendo? porque claro era una lectura muy la idea de la totalidad es una esa ruptura que él hace no no es que eso de base y superestructura es una metáfora bonita pero no es más que una eso de base y superestructura no no es una ficción eso no es así es decir las ideas no son independientes las ideas no son independientes de las condiciones materiales de existencia pero las condiciones materiales de existencia necesitan de las ideas y punto o sea no es una no no es una cosa aquí y otra cosa aquí porque esa es la forma en la que se construye la ciencia burguesa si seguimos si seguimos la idea de movimientos de poleas para esa superestructura lo que estamos haciendo es jugar el mismo juego ¿vale? y con la totalidad viene para entender que es una cuestión la palabra yo una vez estoy buscando la palabra fluido fluidez en el libro de Lukács aparece un montón de veces para hablar de la realidad y la transformación es decir son elementos semánticos y cuestiones que están muy presentes que claro es lo que recogen muchos situacionistas claro aquí lo bonito de todo esto es leer mal a la gente es lo bonito hay una en un texto de 1910 de Lukács que se llama para una historia de la sociología de la literatura habla de que la historia de la literatura se basa en los malentendidos ¿vale? en la forma en la que los románticos leen mal a Shakespeare la forma en la que Shakespeare lee mal a Dante el malentendido es lo que construye ¿no? podría ser lo que hicieron los situacionistas de muchas ocasiones por eso hay una anécdota que cuenta ¿cómo se llama? el sacristán sacristán cuando quiso traducir historia y conciencia de clase solo tenía la versión francesa y él quería la alemana y se puso en contacto con Lukács y Lukács le dijo yo ese libro no lo tengo y fue Deutscher el que el que le dio a Lukács al que le dio a Sacristán le envió la edición alemana que tenía él y claro era un poco la lectura que no le gustaba a Lukács de esos jóvenes que le estaban cogiendo el libro digamos por un lugar haciendo de la trama del libro un sentido contrapartidista claro la idea de contra el partido en realidad era una especie de deconstrucción de la idea de partido que a Lukács le robaba no lo podía con ello todo el tema de los situacionistas etcétera a ver para la gente de los 60 bueno hay alguno aquí había como bueno en España el marxismo poco pero lo que había era como dos dos corrientes claras una el marxismo socialdemócrata que estaba ya como muy criticado y otra el marxismo del enemismo y ninguna de ellas servía bueno estaba el trotskismo también evidentemente esa era otra corriente pero ninguna de ellas servía para una juventud que quisiera hacer una revolución anticapitalista en los 60 con esa lectura de un capitalismo que ha entrado en la vida cotidiana que ha construido la subjetividad o que construye subjetividad que está marcando los afectos y los sentimientos y las posibilidades y Lukács ahí aunque solamente fuera por ese espacio o sea por esa atención al espacio de lo posible era una lectura mucho más interesante bueno al menos para mí mucho más interesante que la de Bloch que estaba demasiado marcada que fue Bloch fue un actor muy leído por los católicos por lo del principio de esperanza y tal y cual y eso es lo que les gustaba mucho pero Lukács era como más políticamente más chispa sí como con más chispa políticamente y sin embargo habría ese espacio de posibilidad en un mundo en el que lo que queríamos ser a ventanas de posibilidad y no un mundo cerrado en el que no parecía que por dónde hacías acción política en un momento en que había un movimiento político fuerte entonces yo creo que Lukács ahí jugó y es verdad que también claro veníamos de Sartre es verdad que la presión del existencialismo era fuerte pero te encerraba mucho en lo individual y en cambio Lukács daba esa dimensión hacia lo colectivo o sea que yo creo que ahí jugó ese papel que no le gustara lo entiendo pero que lo jugó creo que sí creo que falta en esta discusión una lectura política de por qué rechazado el libro de Lukács en su momento en la tercera internacional es porque contenía de una forma filosófica la teoría de la ofensiva es decir la revolución no se ha acabado no aceptamos el repliegue hay que seguir atacando de hecho Zinoviev lo escomulga fundamental escomulga porque aparte de eso yo creo que es un término religioso precisamente por eso y cuando se retoma en el 68 yo creo que tiene mucho que ver también con eso frente al burocratismo de los partidos comunistas que se niegan a desarrollar la conciencia de clase del proletariado y llevar la revolución hasta el final pues este marxismo eléctrico y aceleracionista que propone Lukács pues claro que conecta mucho entonces bueno yo creo que en 2023 leerlo es un impacto el concepto de conciencia posible que no ha sido un poco es la clave de todo esto es decir la diferencia entre la conciencia real y la conciencia posible es decir dado lo que hay vamos a por más ¿cómo se puede ensanchar la conciencia posible? y voy a acabar citando un fragmentito que me gusta mucho de un discípulo de Lukács que lo dice en Goldman que lo explica el concepto posible lo explica así es decir ¿cómo pueden pasar cosas? y lo explica así dice la encuesta precisa perdón la encuesta más precisa posible hasta con métodos mil veces más perfectos que los que hoy tenemos a nuestro alcance probablemente habría constatado en enero de 1917 que la gran mayoría de los campesinos rusos eran files al zar y ni siquiera se planteaban la posibilidad de un derrocamiento de la monarquía en Rusia mientras que a finales de año esa conciencia real de los campesinos había cambiado radicalmente en este punto es el paso de la conciencia real a la conciencia posible es decir ¿qué elementos se pueden introducir en la conciencia para que se pueda ensanchar la conciencia real para convertir en la conciencia posible? es decir que es una de las cosas más fascinantes del libro claro que autores como Lucien Goldman y otros autores franceses en ese momento y en cierta juventud era como cabe la posibilidad aunque esto esté ahora mismo aunque no lo veamos cerrado cabe la posibilidad de ensanchar ¿cómo se hace? ahí está la parte fantasiosa o ficcional o imprevisible pero es el elemento más ofensivo claro ¿quién va a hacer eso? y dice los bolcheviques el partido y dice Lukács y Luz Rauschenburgo hombre es que el socialismo no se puede imponer por decreto el partido no hace la revolución lo hace la clase y ahí a mí entramos entramos en el territorio lo que es lo sí a la fuerza muchas gracias bueno bueno aplausos